Esta criatura mata a sus víctimas excavando en sus estómagos con sus uñas afiladas y devorándolas. En algunos casos, arranca los órganos sexuales de su víctima, que generalmente suele ser un hombre, con sus propias manos para poder vengarse. Se dice que si la víctima tiene los ojos abiertos cuando se acerca, se la sorberá de la cabeza. El Pontianak encuentra a sus presas rastreando la ropa que éstas dejaron secándose fuera de sus casas. Es por esta razón que algunos malayos se niegan a dejar ninguna prenda fuera de sus casas durante la noche, y así evitar que este terrible monstruo no se encuentre. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vamos a hablar de un ser mitológico asiático que la verdad da bastante miedo, ya que es una especie de fantasma vampírico, un terrible ser que mata a sus víctimas arrancando con sus uñas sus entrañas. Este terrible ser se llama Pontianak. Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal. La verdad es que me ayudaríais bastante con eso, hay que reconocerlo. Dicho eso, comencemos. En la mitología del suroeste asiático se encuentran multitud de espectros y demonios conocidos localmente como Hantu, una palabra que podría traducirse como fantasma. Y uno de los más temidos es el Pontianak. En la mitología malaya-indonesia, Pontianak, del holandés-indonesio Boentianak, es una especie de fantasma vampírico que busca venganza y aterroriza las aldeas por las noches. Y también recibe otras denominaciones como pueden ser Matianak y Kuntilanak. Esta última a veces se abrevia como Kunti e inclusive como Churel. Según se cuenta, es el espíritu de una mujer muerta durante el embarazo o que murió tras ser asesinada por un hombre. A menudo se le suele confundir con una criatura bastante afín a ella, llamada Lang Sui, que también se suele referir a una mujer que muere al dar a luz o también al bebé muerto de una Pontianak. La palabra Pontianak, según parece, es una corrupción del malayo Perenpuan Matiberanak, que significa la mujer que murió en el parque. Otra teoría sobre su significado pudiera ser la combinación de Puan, que significaría mujer, Mati, que significa morir, y Ana, que significaría hijo o niño. El término Matianak significa la muerte de un niño. La leyenda de este ser mitológico está tan incrustado en la sociedad indonesa que la ciudad indonesia de Pontianak lleva el nombre de esta horripilante criatura, que se decía haber perseguido el primer sultán, cuando éste se estableció allí. A un Pontianak generalmente se le representa como una mujer de piel muy clara, pelo muy largo y un vestido blanco. Se dice que es capaz de asumir un aspecto hermoso para así poderse aprovechar de los hombres a los que va acechando. En la colección de cuentos El archivo del cónsul de Paul Terox, de 1977, se relata que el fantasma es una invención de las esposas malayas que querían disuadir a sus maridos de encuentros sexuales aleatorios con las mujeres que se iban encontrando en la carretera por la noche. En el folclore, generalmente los gritos del bebé indican la presencia de un Pontianak. Si el llanto es suave, significa que el Pontianak está próximo, pero sin embargo, si el llanto es alto, entonces es al contrario. Algunos creen que si se oye el oído de un perro, eso indicaría que el Pontianak está bastante lejos. Si por el contrario, el Gan Yorikea, ello denota que el espíritu se acerca. A menudo, una fragancia floral semejante a la de la plumería puede detectar la presencia de un Pontianak y entonces se convierte en un hedor terrible. Esta extraña criatura mata a sus víctimas excavando en sus estómagos con sus uñas afiladas y devorándolas. En algunos de los casos, arranca los órganos sexuales de la persona a la que está atacando, que generalmente suele ser un hombre. Para así vengarse de éste, se dice que si la víctima tiene los ojos abiertos cuando se acerca, se los sorberá de la cabeza. El Pontianak encuentra a sus presas rastreando la ropa que éstas dejaron secándose fuera de sus casas. Es por esta razón que algunos malayos se niegan a dejar ninguna prenda fuera de sus casas durante la noche y de esta manera evitar que este terrible monstruo los encuentre. Una manera de protegerse, vamos. Este vampiro se encuentra asociado con los plataneros y se dice que su espíritu reside en ellos durante el día mientras descansa. Según cuenta la leyenda, para poderse defender de un Pontianak se ha de apuntalarle un clavo en la nuca. Se dice que con ello se logra convertirle en una mujer muy hermosa y en una esposa muy buena, hasta que se le quite nuevamente el clavo. En el caso del Kuntilanak, debe hundirse el clavo justo en el vértice de la cabeza. La forma del Pontianak más conocida es la de la isla de Java, donde el espectro es similar al Langshuit de Manassia y puede ser una mujer que murió siendo virgen o una mujer que murió en el parto. En esta leyenda es descrita como una figura que vuela por la noche y que llora desde los árboles en el bosque. Atrae a los hombres adoptando la forma de una hermosa y dulce mujer con largo cabello y una vez que la víctima cae en su trampa, el Pontianak se transforma en una anciana con unos terribles afilados colmillos y un enorme búho que ataca a su presa y le chupa toda la sangre sin piedad ninguna. En la isla de Java, el Pontianak es la madre y el Langshuit es una forma de espectro creado por el bebé que muere justo al nacer. También se dice que en esta isla la Pontianak llora durante todas las noches por la pérdida de su querido bebé. El fantasma indonesio Kuntilanak es similar al Pontianak, pero más frecuentemente adopta la forma de un pájaro que les chupa la sangre a las jóvenes vírgenes. A través de la magia negra se puede enviar dicha ave que hace un sonido que, 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 como si estuviera volando para así enfermar a una mujer. El síntoma típico de que una mujer ha sufrido el ataque de un Kuntilanak es el sangrado vaginal. Si el Kuntilanak se ha encarnado en la figura femenina, cuando el hombre se le acerca, de repente se vuelve y se revela que su espalda está totalmente demacrada, pero este aspecto se refiere más específicamente a Tchundel Bonon, que es una especie de fantasma mítico de la mitología Malasia e Indonesia. Existen numerosos avistamientos de Pontilanak o de Langshuir en todo el sudoeste de Asia, especialmente en la zona de Malasia e Indonesia. Existen numerosos avistamientos de Pontilanak o Langshuir en todo el sudoeste de Asia, especialmente en Malasia e Indonesia. Algunos de ellos responden a bromas y la mayoría de estos avistamientos suelen ser ficticios. Algo bastante normal, hay que reconocer. En agosto de 2010, agentes de la Real Policía de Malasia grabaron un vídeo de un Pontilanak en la ciudad de Bentong, en Pahan. Este vídeo dura aproximadamente unos dos minutos y nos muestra la aparición del Pontilanak en su forma completa. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os ha parecido este extraño ser mitológico mitad fantasma mitad vampiro? Bueno, más bien un fantasma vampiro. Habría que reconocerlo, que sería su manera de decirlo. Bueno, yo lo descubrí viendo el canal de D-Max y sinceramente me llamó la atención. Empecé a buscar sobre este ser mitológico, porque indudablemente en el programa que yo estaba viendo pues lo estaban retorciendo un poco, pero aún así me interesó saber exactamente cómo era y me pareció bastante interesante, así que quise traeroslo. ¿Qué os parece? Sé que no hay demasiada información sobre él y todo eso y no se ha podido atraer una gran información, pero aún así me parece bastante interesante. No sé, lo que os parece, por favor, dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.